Hola a todos, mi nombre es Vanessa Guillén, este es mi primer video en YouTube, el primer video se va a tratar sobre probando dulces mexicanos, ya que a mi me encanta la cultura mexicana y estos dulces yo no los voy a probar sola, tengo una invitada especial que se llama Julissa Guillén, mi hermana querida. que ni su madre ni nada la conoce, just kidding, le vamos a estar dando una puntuación de 1 a 5, 1 siendo la puntuación más bajita y 5 siendo la puntuación más alta, si, yo no he probado ninguno de estos dulces, estoy súper emocionada, y yo también, el único que yo he probado es este, pero fue este mucho, entonces yo no me acuerdo tanto de este sabor, y ahora vamos a empezar, ¿cuál tú quieres probar Julissa de todos estos? ¿Cómo tiene que hablar tan fina? Este se ve bueno, ¿vamos a probar este? Ok, vamos a probar este, se llama Obleas, Wafers, Wafers with Goat's Milk Candy, Obleas con cajeta de leche de cabra. De cabra, de las sevillanas, yo nunca he probado leche de cabra, pues la vas a probar hoy. Ay Dios, estos paquetes de México son más duros. Y ahora podemos probar los dos que quedaron arriba. Mmm, es divertido, ¿no? Sí, espérate. Oso, una, dos, tres. Sabe dulce de leche. No está mal, está bueno. Lo de aquí arriba, se parece a la hostia de la iglesia. Pero también hay galletitas en México que son así, que solo vienen con eso. No, está bueno, está bueno. Yo le doy, yo le doy un tres. Sí, un tres, yo le doy también. Ahora, vamos a probar estos. Se llaman Mega Cucharitas Rica, con sabor a tamarindo. Mmm, me encanta. Los carros aquí son pedo de carros. Aquí no se pone en ese video porque aquí vienen pasando carros. Espérame, espérame. Esto se ve como picante. Como el así picante. Oh, no, no, y sé. Aquí no sabe raro. Aquí no sabe bueno, pero raro. Está un chin picante. Está picante. Como que me está llegando el picante. Pero esto me acuerda. Yo he probado otros dulces mexicanos que es como un palito. ¿Tú te acuerdas? Un palito como con tamarindo y con eso. Yo te iba a traer de eso, pero... Es verdad, guiache. Espero que tú lo hayas probado. Está bueno. Está bueno, picante, pero... Lo voy a guardar para ahorita cuando yo tenga mucha agua. Porque está picante. Oh, la puntuación. Oh, qué arrona. La puntuación, yo le doy... Este me gustó un chin más. Un tres punto cinco. Yo le doy un cuatro. Porque a ella le gusta la costa muy picante. A ella me gusta la costa picante. A mí no. Y ahora, ¿cuánto quiere probar? No. Usted no sabe. Los takis. Los takis. Los takis. Yo he probado esto. Yo creo que lo he probado también. Pero vamos a probarlo. Pero vamos a probarlo de nuevo para que ustedes vean. Yo me acuerdo que eran bien picantes. La textura. Se huele picante, ¿no? Y se ven picantes. Espérate. Déjame enseñar. Miren que es rojo. Ya, ese me fue pura camino. Están picantes. Pero me encantan. Me encanta como yo ahorita. Yo le doy un sin. ¿Qué? Estos son míos. ¿Están mentiras? ¿Cuándo tú le das? Yo le doy un cinco. Yo le doy un cinco. Los que más me gustaron. Estos ganaron el primer lugar. Está aquí. Y ahora. Esto. Lo. Pelón, pelo rico. Y un paquetón. Wow, sí, qué grande. Ojalá te gusten porque si no. Dije. Vas a tener todo ahí guardado. De precio, ajá. No, no me gustan. Porque ya les he probado esto. Vale. Ok. Miren como es. Pelón, pelondito. Pelón quiere decir calvo. De verdad que no sabían eso. No sabían. Y mira eso. Esos nada más son los chumbes que quieren meter. Y eso. Caca. Pelitos. Pelitos, pelitos. Así. Vamos. Y ahora se aprueba. ¿Te gustó? Ocho. Cheers. Ay, no. Esto no me gustó. I'm sorry. Pero pelondito. Ay, me gusta a todos los mexicanos. Ay, me gustó. Es que como que sabe un poco artificial. Y yo le doy un uno. Yo le doy un tres. De todo esto, ese es porque me no me gustó. Porque como que... Que no se ha gustado. Ay, me gusta otro poquito. Para. Y ahora este. Oh, ese es chocolate. Yeah. Ahora vamos a probar el bubulubu. 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 No sabe. Ay. Y yo te sabe cómo supongo. Mira, tiene malvadisco. Tiene fresa. Y chocolate. Me gusta el bubulubu. Bubulubu. Mmm. Me gusta más que el otro. A mí me gusta más que el otro. 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 No hay. Así es. No hay. Un dos. Un dos punto cinco. No estaba tan guapo. Pero no. Mmm. Me gusta probar dulce. Mmm. Lambona. Es mentira. Ahora vamos a probar. Dubalín. Mmm. Este es bueno. Aquí venden uno así. ¿De verdad? Sí. Ahora vamos a probar esto. Yo también también. Este es fresa y chocolate. Una, dos y tres. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Esto. Sabre. ¿Cómo? Esto sabe. Seguro sabe bien esto. Con un pan tostado. Huepa. Como Nutella. Como Nutella. Ajá. Porque también así solo sea mucho dulce. Pero un pan tostado dulce. Yo prefiero la cosa como más salada. ¿Cuánto tú le das? Yo le doy a este un cuatro. Yo le doy un cuatro también. Como tú dijiste. En un pan tostado. Esto es todo por hoy. No olviden darle like al video. Comentar. Y suscribirte en el botón de abajo. En la descripción de hoy estaré poniendo el link del video de mi hermana. Que hice con ella. Probando dulces dominicanos. Bye. Los veo en el próximo video. ¿Qué estamos haciendo en el video de hermana? ¿De hermana? Es tan divertido. Esto es más difícil. Esto es más difícil. Esto es lo que yo pensé por primera vez. ¿Es verdad?